Alvaro me va a arreglar porque siempre me dice que no coloque las letras aquí al frente, pero no importa. Voy a tocar un tema que se llama Yo la vi, pero no hice nada. Yo la vi, pero no hice nada. Me estaban pegando con un fierro en la cara. Yo la vi, pero no hice nada. Anda encapuchada y cubierta de máscaras. Yo la vi, pero no hice nada. Cortaron las cuerdas de mi guitarra. Yo la vi, pero no hice nada. Señora, violencia echar. Yo la vi, pero no hice nada. Si es tan evidente, ¿por qué no hice nada? Yo la vi, pero no hice nada. A Juan lo apesaron por su idea con alas. Yo la vi, pero no hice nada. Anda encapuchada y cubierta de máscaras. Yo la vi, pero no hice nada. Sócrates bebe, cicuta en la cama. Yo la vi, pero no hice nada. Señora, violencia pervierte a la raza. Yo la vi, pero no hice nada. Si es tan evidente, ¿por qué no hice nada? Yo la vi, pero no hice nada. Yo la vi, pero no hice nada. Le estaban pegando con un fierro en la cara. Yo la vi, pero no hice nada. Al flaco lo mataron por su cuerpo de camas. Yo la vi, pero no hice nada. Sócrates bebe, cicuta en la cama. Yo la vi, pero no hice nada. Señora, violencia pervierte a la raza. Yo la vi, pero no hice nada. Si es tan evidente, ¿por qué no hice nada? Yo la vi, pero no hice nada. Señora, violencia pervierte a la raza. Yo la vi, pero no hice nada. Si es tan evidente, ¿por qué? Porque no hice nada. Porque no hice nada. Yo la vi, pero no hice nada.